E-oh, e-oh, e-oh E-oh, e-oh, e-oh Tormentas que van y vienen Huracanes que soplan y que se detienen En mi pensar, no, no, no puedo actuar ¿Qué sería de mí si la música fue derrotando barreras Cruzando fronteras, liberando ideas Y deja de contemplar Y empieza a ver que hay más allá No te rindas sin dejar de intentarlo una vez más Ya que nada en la vida gratis se conseguirá Si lo crees piensa en ti Ten fe que lo lograrás Y no pierdas más tu tiempo Que la meta alcanzarás E-oh, e-oh, e-oh No te rindas E-oh, e-oh, e-oh Caemos, soñamos y nos levantamos Seremos por siempre seres humanos Errores suceden, fracasos no deben sumar Levántate, eres tu propio motor Revélate y vencerás al temor Seguirás el camino, burlarás tu destino En ti debes confiar No te rindas sin dejar de intentarlo una vez más Ya que nada en la vida gratis se conseguirá Si lo crees piensa en ti Ten fe que lo lograrás No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará Deja tus miedos, impulsate para arriba Que nadie, que nadie más te lo diga Libera tus frenos y estarás bien adelante Este es tu momento en este instante No te rindas sin dejar de intentarlo una vez más Ya que nada en la vida gratis se conseguirá Si lo crees piensa en ti Si lo crees piensa en ti Ten fe que lo lograrás No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará No te rindas sin dejar de intentarlo una vez más Ya que nada en la vida gratis se conseguirá Si lo crees piensa en ti Si lo crees piensa en ti Ten fe que lo lograrás No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará No pierdas más tu tiempo que la meta alcanzará Gracias.